¿Qué? ¿Ganas de saber si pagando 20 pavazos al mes te ahorras aprender a programar? Le voy a pedir que programe 3 juegos, y quédate hasta el final, porque hay sorpresa. Le informo que los juegos que me programe sean en Python con Pygame, que sea código funcional y que esté listo para lanzarlo a la Store, que lo mejore y que no tenga que hacer nada. Pruebo a pedirle el Pong, copio-pego el código, rezamos águido y... ¡Funciona! A ver, se mueve con las teclas WS para una paleta y arriba y abajo para la otra. Sale la bola para quien gana, siempre en la misma dirección. La verdad que muy listo para el mercado no está. ¡Vamos a reñirle! Le digo que no quiero tener que darle más indicaciones, que implemente él mismo las mejoras, y le doy dos ejemplos, que implemente la puntuación y la aleatoriedad del inicio de la bola, aparte de mencionarle que no quiero tener que decírselo otra vez. Vuelve a hacer el código, copio-pego y... Vale, ha implementado el contador y la aleatoriedad en cuatro direcciones, pero nada más, creatividad cero. Le riño sobre las mejoras y le digo que ahora es el turno del Snake. Copio-pego y... Esto es otra cosa, parece que está bien hecho desde el principio, aumenta la velocidad conforme a su tamaño. Bastante bien, la verdad. Vamos con el Breakout. Copio-pego y... Nada mal, voy a hacerme un nivel para comprobar que funciona correctamente. Se viene cámara rápida. Este juego es infinito. Vamos a comprobar el tema vidas. Si la bola cae, me resta una vida. Y si llega a cero, termina. Bien. ¿Sirve para programar juegos ya existentes? Sí, entonces, ¿podrá con uno nuevo? ¿Por qué no unimos todos? Le pido a esta inteligencia artificial que me programe un juego original mezclando los tres. Le llama Break Snake Pong. No os pienso leer todo esto. ¿Quién se lee las instrucciones de un juego? Copio-pego y... Error. Le informo del error y me indica qué línea de código tengo que cambiar. ¿Qué es esto? Es el Breakout sin los ladrillos, pero con comida y la serpiente se ha metido unas rayitas. Solo puedo mover la paleta. Así que nada, voy a informar a GPT-4 de lo que ha hecho y le pido algo más jugable. Me devuelve el código, lo pruebo y... Pedazo de juego, ¿eh? Aquí charlamos un rato, yo le informaba que me mostraba la pantalla y qué errores me devolvía y él me decía qué cambios tenía que hacer. Hasta que... Funciona, pero la serpiente llevaba más rayas que la anterior, así que le pedí que modificara la velocidad. Entonces, el juego se fue a tomar por culo. Ya solo salía Game Over. Volví a la versión de la velocidad e hice yo mismo los cambios que vi oportunos para que al menos pudiéramos ver qué quería hacer. Y esto es la versión final. Por un lado, con las teclas de dirección controlas a la serpiente y con A y D controlas la paleta. El juego consiste, básicamente, en jugar a las dos cosas a la vez y llamar a la ambulancia para el derrame cerebral que tengo ahora mismo. Conclusión, si quieres hacer juegos, sigue estudiando. Y aquí vienen 3 preguntas. ¿Crees que ha hecho un copia-pega de Github? ¿Podré recuperarme de esta impresión? ¿Me ayudas suscribiéndote? ¡Nos vemos!